Estoy súper emocionada con este vídeo, estoy esperando a mi amiga Mina que está al llegar, ya la conocéis, la habéis visto un par de veces. Somos el equipo optimista del tiempo. Esto es muy difícil. ¡Ado, me ha encantado! Esto es muy de YouTube. ¿Te ha dicho? Y vamos a pasar todo el día juntas cocinando recetas marroquíes. A mí me encanta la gastronomía marroquí, me encanta ir a comer a su casa, su madre cocina unas cosas impresionantes, todo delicioso. Y también probar de todo cuando voy a Marruecos, que por cierto, hace mucho que no vamos. Normalmente voy con Amina y con Hadi, con las chicas, y creo que vamos a volver este verano. El caso que se me ocurrió que podría ser buena idea hacer este vídeo, como otros que he hecho de que como en un día, el primero fue de un ejemplo de lo que yo suelo comer a diario, y el segundo ya fue de recetas japonesas. El siguiente de esta serie va a ser el de recetas francesas, que ya os dije que lo quería hacer. Lo que pasa que es, te llevo tiempo diciéndole a Amina que lo hagamos, y justo ahora empieza Ramadán. Bueno, de hecho ahora que estáis viendo el vídeo ya habrá empezado. Para las personas que lo celebran es un momento muy importante del año, una fiesta que se vive con mucha ilusión, y la gente normalmente los días previos empieza ya a preparar un montón de cosas. Lo único que este vídeo, como he invitado a Amina, en vez de hacerlo como siempre, aunque como en un día, grabando todo y luego en voz en off, para las que queráis simplemente ver las recetas, os voy a dejar abajo los momentos en los que salen, y también por si veis el vídeo una segunda vez para hacer las recetas, y queréis ir directas al grano, así lo tenéis directamente. Creo que así en este formato lo vamos a disfrutar mucho más, porque yo cuando hago algo más tipo tutorial, estoy todo el rato preocupada, porque queda impecable. Aunque también me gusta hacerlo, pero no es lo mismo, y como la he invitado, quiero que nos lo pasemos genial. Y bueno, que Amina es súper divertida, y así la conocéis más. Y a ver si llega, porque me ha dicho que no le faltaba nada. Vamos a ir mientras a la cocina, y así os enseño un poquitín la compra que hicimos ayer. Estos son solo algunas cositas. Fuimos a una tienda de alimentación árabe. Esto es té verde, hierba albisa para el té. Pan, que nos costó un poquito encontrarlo. Tuvimos que ir a otra tienda, porque en la primera nos dijeron que estaba la gente tan con los preparativos de ramadán, que ya les da igual el pan y todo. O sea, que ya ni lo traen vaya. Unos dátiles, que son estos así muy grandes. Tienen pinta de estar riquísimos. Semola fina, harina de fuerza, miel, porque justo se nos terminó el otro día, y la vi y dije, pues genial, porque nos va a hacer falta. Esto es concentrado de tomate, y esto de agua de azahar. Que por cierto, hoy me voy a saltar la dieta, os lo conté por Instagram, me estoy haciendo este mes el reto de comida real de Carlos Ríos, y con Christoph, que he conseguido convencerle, y estoy súper contenta, porque lo estamos llevando a rajatabla, pero hoy no va a poder ser. Consiste en no comer nada ultraprocesado, muchas frutas y verduras, nada que lleve azúcar añadido, harinas refinadas... Ahí está, ya me la vamos a abrir. Bueno, ese tipo de cosas. Pero vamos, que esto es por una buena causa. ¿Sí? Te abro. ¿Quién viene, mi vida? ¡Hola! ¡Hola, chiquitos! ¿Sí, chiquitos? Soy para acá, corre. De hecho, he venido con un montón de cosas. He traído todo lo necesario para... ¡Ting, no! A ver los vasitos. Es que yo tengo tetera. Son preciosos. ¿Te gustan? Sí, me encantan, son una maravilla. Me encanta este color. La verdad es que estos no los usamos tan a menudo en mi casa, pero estos son como los fancy ones. Ay, pues gracias por traerlos más bonitos. Es que yo tengo tetera, pero vasitos no, y esta tarde vamos a preparar el té, y así va a quedar más mono, y me parece que nos vamos a poner yo las botas con todo lo que vamos a hacer. Tengo que decir que no soy experta en cocina, pero haré todo lo posible porque sean recetas. ¿Y tienes muy buena maestra? Eh, sí. Estaba pensando en ti, en vez de mi madre. Tu madre, que por cierto, cuéntales lo que te dijo ayer tu madre. Ah, sí, es que ayer estábamos haciendo una lista de la compra, porque ayer por la tarde fuimos a comprar los ingredientes que nos hacían falta para hoy, y le pedí ayuda a mi madre para que no se me olvidase ningún ingrediente y tal, y claro, a medida que le iba contando lo que vamos a cocinar, al final ya estábamos en la cena, y me dice, pero ¿para qué vais a cenar si ya os habéis puesto las botas? Con la merienda ya sobra. Que hiciéramos merienda a cena, y ella le dijo, no, pero es que es para el vídeo, entonces así más recetas. Claro, así que espero que no tengáis hambre a medida que vayáis viendo el vídeo, porque esperamos ponernos los dientes largos. Venga, vamos a empezar. Párgate. A ver, Amina, vamos a hacer un unboxing de lo que has traído, enséñanos. Vale, a ver. Bueno, los vasos ya los hemos visto. Sí, los voy a poner aquí atrás. Traje una sartén antiadherente para el desayuno, que van a ser bagres, que son como unas crepes morroquíes. He traído aquí especias que, bueno... ¿Que huele? Que huele. Huele a medida. Huele. Que también, bueno, estos son como las diferencias culturales, ¿no? Otra cosa que comentaba con mi hermana, con Javi, ayer, cuando hacíamos la lista de la compra, y era que yo daba por hecho que Sara tendría algunas de las especias con las que nosotros acostumbramos a cocinar en casa, hasta que caí en la cuenta que no, que no tenía por qué tener ni cúrcuma, ni jengibre, ni cominos, ni nada por el estilo. Así que me he traído un poquito para no tener que comprarlo, ya que no lo usas. Tenía algunas cosas, pero no todas las que hacían falta. Y ayer cuando fuimos a la tienda lo habría comprado, pero es que tenía unos botes gigantes, o si no en bolsitas y no tengo suficientes botes para luego ponerlos y me dijo, bueno, pues lo traigo yo y ya está, tampoco necesitamos tanto. Además, las especias van a ser solo para la comida. Bueno, y algo para la cena. Y también he traído un tajín. Qué bonito. Sí, es de... Bueno, quizás conocéis los típicos estos de barro, los que hayáis viajado a Marruecos o países árabes, se usa más en Marruecos, los que se ponen directamente sobre el fuego, que es donde se cuece la comida. Este es solo para la presentación, pero bueno, no vamos a cocinar comida árabe sin presentación. Efectivamente. Y creo que eso es todo. Estoy encantada de la vida con mi invitada especial de lujo de hoy. Y yo encantada de venir a cocinar aquí. Espero que todo salga rico. A ver, voy a sacar a la metilla. Si no lo pasaremos hoy. Sí, eso es seguro. ¿Risas aseguradas? ¿Eso? Desde luego. Pues para el barrer vamos a necesitar dos vasos y medio pequeño de semola fina, medio vasito pequeño de harina, una cucharita pequeña de sal, una cuchara pequeña de levadura de pan mezclada con un agua tibia, una cucharada de azúcar, sopera, un sobre de levadura, que es el de 15 gramos, y tres vasos pequeños de agua que iremos añadiendo poco a poco. Venga, vamos al lío. Uno, dos, y medio. Medio de harina de fuerza, una cucharada de sal, una cucharada de azúcar, y en una tacita mezclamos agua tibia con un cuarto de pastilla de levadura fresca, que es más o menos lo que quepa en una cuchara. Lo ponemos en el bol. Una, dos, de agua tibia, de momento. Luego habrá que poner otra. Y batimos, que ya está aquí la histamina para ponerse ahí. La mezcla no tiene que quedar ni muy espesa ni muy líquida, por eso agregaremos un poquito más adelante el tercer vaso de agua para que a medida que vayamos haciendo la mezcla, pues veamos qué tan espesa es. Pues yo creo que tal y como está la mezcla, que la veo no muy espesa, en vez de un vaso entero lo voy a echar solo medio. Eso así que sobre la marcha, según como veáis que os esté quedando. Si veis que está un poco líquida ya, pues dos vasos y medio sería suficiente porque ya habíamos agregado agua junto con la levadura. Hay que batir bien durante unos 4 o 5 minutos y la idea es que le entre bastante aire a la mezcla y salgan esta especie de burbujitas que veis, que son las que luego harán que la bagrera, que el individual de bagrera es bagrera, salga con los agujeritos que lleva por el aire que le ha entrado previamente a la mezcla. Por último vamos a echar la levadura después de haber batido, la echamos toda, el sobre completo y terminamos de batir la mezcla que dejaremos reposar durante unos 10 minutos. Esto lo suyo es o batirlo en una batidora de vaso o en un recipiente más profundo para que no salte todo pero es que yo no tenía ninguno en el que entrase la masa completa. La verdad es que tengo mucha hambre. Yo también. Vengo de casa sin desayunar pero nos espera un rico desayuno. Sí, un rico día. Podríamos ir haciendo el té yo creo, ¿no? Sí. Mientras esto reposa. Habíamos pensado en hacer el té para la merienda porque después merendaremos, obviamente. No somos tan perdenada. Pero somos muy adictas al té verde y si es con menta, mucho más. Yo cuando vivía en París tenía enfrente de casa una tienda libanesa, iba siempre ahí a comprar la menta y siempre, siempre en el trabajo tomaba té con menta pero que no me tomaba uno. Me tomaba un día tres o cuatro y me iba al trabajo con mi bolsa, con todo lo que me llevaba para comer y la menta también porque no me podía faltar. La damos un puñadito de menta con agua caliente, importante que sea con agua caliente. Con agua caliente, ¿por qué? Para que nos aseguremos de que quede muy limpio y también para potenciar el sabor de la menta. Agregamos una cucharadita, también añadimos unas hojitas de hierba lisa que le da un toque especial al té que a mí me gusta. A mí también me gusta. Y agregamos el agua. Removemos bien la mezcla y yo no le he puesto azúcar porque Sara no lo toma y yo casi que tampoco, así que añadiremos un poco los vasitos. Y nada, lo dejamos reposar mientras hacemos el bagre. Normalmente se suele poner sobre el fuego para que el té coja como más cuerpo, pero como Sara tiene placas, pues tampoco es necesario. Ponemos un poco de mantequilla en una servilleta y simplemente para evitar que se nos pegue. Y procedemos a nuestra primera bagrera. A mí me gusta, antes de empezar, volver a airear la mezcla para estar segurísima de que salgan los agujeritos. Venga, que seguro que salen. Let's go. ¡Ay! Ahí tenemos el símbolo de la victoria, los agujeritos. Esto, chicas, es la señal de que habéis triunfado. Tiene pinta de que va a quedar espectacular. Vamos a quitarla, a ver que no se nos pegue y se hace solo por un lado, que es donde se hacen los agujeritos y por este lado queda tan que así. He puesto así la mesa. Mesa. Vamos a desayunar aquí porque así luego tardamos menos en recoger y nos ponemos a hacer ya la quefta. Hemos puesto para acompañar que es lo más típico miel y mantequilla y también queso Philadelphia que se estila bastante. Ah, y otra cosa, hemos puesto aquí cinco vasos porque me ha contado a mí, ¿no? Que aunque solamente haya dos personas se suelen poner más vasitos por si uno se calienta mucho y para que la bandeja quede más mona. Y venga, vamos a desayunar porque me estoy muriendo del hambre. Bissaja. ¡Ah! La tixaja. Esto se suele comer con las manos como la mayoría de la comida marroquí. Así que es como vamos a hacerlo. ¿Quién sería? Gracias. Entonces se come como enrollado, ¿no? Sí. A ver, enséñanos cómo lo haces. Yo le voy a poner a la mía un poco de mantequilla y miel que no falte. Y se suele comer como enrollado. Como así. No es por nada, ¿eh? No es que no ya salió. Delicioso. Está rilísimo. Muy, muy rico. Está súper esponjoso. Está buenísimo. ¡Mmm! ¡Qué rico! Es que es muy frescante. Es caliente, pero refresca. No sé si te vas a acordar de la primera vez que yo probé o agrer. ¿Te acuerdas? No estoy muy segura, pero fue en Tetuán quizás. Fue en casa de la... ¿De la suegra de Mariano? De la suegra. De la madre del marido de... Es que era un poco de lindo que no sabía decirlo. A.K.A. suegra de mi hermana. Que cocinata muy genial. Sí, sí. Cocina muy bien. Y estamos en la casita de la playa y hay una terraza en la parte de delante de la casa que da al mar. No está pegado pegado, pero lo ves desde la terraza y es... espectacular estar ahí. Desayuno con vista. Así ya, cuando es la primera vez que pruebas para el Sanita salió encantada. Sí, bueno, yo de Marruecos siempre vuelvo encantada. Sí, la verdad que sí. Nosotras encantadas de tenerte con nosotras. Ya tenemos todo aquí cortadito y preparado para ir más rápido y os voy a enseñar los ingredientes. Medio kilo de carne picada con las especias que las tenemos aquí preparadas que va a haber que mezclarlas con la carne y luego la misma cantidad para la salsa. Tenemos media cucharada de nuez moscada, sal y pimienta para poner al gusto, media cucharada de cúrcuma, una de jengibre, una cucharada de comino y dos de pimentón dulce. Dos cebollas que vamos a poner la mitad en la carne y la otra mitad para la salsa. Perejil y cilantro picado que vamos a poner casi todo en la carne y un poquitín para luego decorar por encima. Tres o cuatro tomates según el tamaño que tengan para la salsa, un diente de ajo y un par de hojitas de laurel. Ah, y el concentrado de tomate que lo tenemos aquí solito. Me voy guiando a Mina detrás de la cámara que es la chef. ¿Qué hago entonces, chef? Añadir las especias. Esto de tenerlo así preparadito, es súper práctico. Vale, y remuevemos, ¿no? Sí, se mezcla todo muy bien para que entren las especias... La carne, ¿no? Para que coja bien. Pero bueno, yo creo que si no... O sea, si molesta tocar tanto la comida con guantes también se puede hacer, ¿no? Sí. Ponemos la sartén con un buen chorrito de aceite. Bueno, casi más que un chorro, es un fondo. Pero es que si no, luego la cebolla se pega porque va a estar bastante rato. Cuando esté el aceite caliente ponemos la cebolla que ya sé si retransmite, ¿no? Lo que me dice a Mina, claro. Que ya es la que sale. Y ya te den bien. Sí, sí, yo me fío sin porción. En esto y en todo. Y ahora, mientras esto se hace, vamos a ir preparando las bolitas de kefta. Que, por cierto, kefta significa carne picada. No tiene más misterio, me lo he contado a Mina antes. ¿Nos explicas? Vamos cogiendo un puñadito de carne y haciendo bolitas. Terminamos de amasarlo, habiéndonos lavado previamente las manos, obviamente. Y vamos haciendo bolitas. Como si fueran albóndigas, ¿no? Tipo así. Sí. Sí, sí. Como si fueran... ¿Cómo no? Son albóndigas. Son albóndigas con otro nombre. No dejamos de vigilar la cebolla para que no se queme, que ya tengo por aquí un poco crujientito. Esto me está recordando a un juego que tengo que es de comercial. Tiene unas cartas de especias. Y si no hace un tiempo echamos una partida. Se llama Haipur. Y es para ser el mercader del marajal. Pega mucho en nuestro día árabe. Esto huele... Vamos. Amazing. Ponemos el laurel que lo tengo aquí. Creo que está un poco fuerte el fuego. Y se va a quemar. Y ahora falta el truco de mi casa que es echarle una cucharadita de azúcar. Tapamos para que se vaya haciendo. ¿Te voy a ayudar? Sí, sí. Adelante. Pues no sé yo cómo se nos va a dar hoy la cosa. Sí, de comer mucho o poco. Yo de momento aún no tengo hambre pero entre que esto termina de cocerse. Luego también sí sobra para que lo pruebe Cristófino de su veredicto. Es el veredicto final. Sí, porque él es el cocinero oficial de esta casa realmente, ¿no yo? Sí. Que por cierto he probado yo también su comida y debo de decir que hace muy bien su trabajo de chef. Sí, sabía que ibas a decir que te gusta. No por nada pero es verdad que corina muy bien. Ya tenemos aquí todas las bolitas. Hemos dejado que esto se haga un poco más y las vamos a poner ya. Esto lleva cociendo yo creo como 10-15 minutos y he bajado el fuego un par de veces cuando había que estaba así como muy fuerte para que no se pegue. Esto se hace bastante rápido la verdad en unos minutos como 5-10 está. destapamos y le damos una vuelta y vamos con el toque final que para mí es ya lo más de lo más. Vamos a poner por encima huevo. Y tapamos para que se hagan. Mientras se hace voy a aprovechar para poner la mesa. vamos a ver cómo va la sartén. ¡Tadá! Ya para terminar ponemos por encima las hierbitas que habíamos dejado cortadas. Aquí lo difícil realmente va a ser ponerlo todo en el tajín y que queden los huevos bien encima. No sé yo cómo nos va a salir o si va a ser un fail. Y vamos para la mesa. El pan lo hemos cortado así y lo hemos pasado un poquitín por el horno nada, 5 minutos. Esto. Pues ya podemos sentarnos. Voy a marcar una mina que no es por nada. Está muy bueno. La verdad es que sí. Está un poco feo pero es muy fácil. Hemos estado paseando a Shinju y después tiradas en el sofá que yo creo que con la mañana que hemos pasado cocinando nos lo hemos merecido. Está buscando a Mina unas preguntas. Le he propuesto que hagamos un tag el de quién es más probable que lo hice una vez con Vicky con la Dior en un directo en Instagram y nos reímos un montón. Así que me ha parecido que podría estar bien. Así hay de todo. La verdad es que a mí me encanta hacer crossover de vídeos. Me parece más entretenido. ¿Cómo lo llevas a Mina? Bien, he encontrado algunas preguntas interesantes. Yo creo que podríamos ir a preparar la merienda. Nos la ponemos aquí y así hacemos el tag. ¿Cómo lo ves? Perfecto. Y vamos a hacer el gaif que es una cosa que a mí me encanta. Son así como una especie de tortitas riquísimas. Bueno, no es como el bagar, es diferente, es como más duro y se hacen así como en forma cuadrada pero creo que se nos ha hecho un poquitín tarde y no es lo mismo cocinar que cocinar y grabar. Lleva más tiempo. Así que lo vamos a dejar para otro día. Si os apetece la receta decidme en comentarios y así otro día que se pase por aquí grabamos. Vamos a hacer una cosa muy sencillita que es simplemente datiles con nueces y un té. Los datiles se toman mucho también con leche, es una cosa muy típica pero a mí la verdad es que me apetece más el té. Req, req. ¿Empezamos con las preguntas? Sí, venga, mientras se termina. Mientras se termina de... Afuji. Sí, de cuajar. No, el té no es cuajar. Cuajar, no sé cómo se dice. En árabe es itlac. Bueno, pues mientras el té itlac... De todos los idiomas vienen en español. Ay, Dios. ¿Quién es más probable que llore en público? Estoy haciendo trampa. Bueno, pongo esto pero porque... Tú crees que tú pero realmente no eres ponida a llorar tampoco. No, no. Bueno, soy llorona pero en mi casa. En público no. Pero sí que creo que quizás un poco más que Sara. Sara mantiene un poco más el tipo, creo. Sí, yo intento aguantarme. Y de todas formas yo suelo llorar más veces de emoción que por estar triste. y a lo mejor se me escapó una lagrimita o tal y disimulo entonces no se nota. Sí, bueno, estamos siempre muy contentas en general, ¿eh? Somos poco tristonas. Pero ahora que lo pienso en todos los años que llevamos de... De amistad. De amistad. Pues nos hemos visto llorar muy pocas veces o casi ninguna, ¿eh? Mira que nos hemos contado penurias pero de hecho creo recordar haber llorado solo una vez al lado de Sara. Me he hecho la mata en la cabeza y lloro en mi casa. Pero en público se me saldaría alguna lagrimilla antes que Sara. Pero vamos, que yo he llorado hasta el vídeo. Bueno, sí, pero de emoción, ¿no? ¿O de tristeza? Bueno, bueno, más que llorar que se me han llenado los ojos de lágrimas. Más que llorar, llorar. Pero... Bueno, de tristeza cuando pienso en Shinju, cuando ya no esté y eso sí. Pero bueno, tampoco he llorado. ¿Quién es más probable que baile en público? A ver, no somos muy de bailar en público, pero... Mira, pero yo por ejemplo hay veces que salgo a la calle con Shinju con los auriculares y si es una canción que me encanta, a lo mejor bailo por la calle y voy cantando y me da igual. No, yo bailo como mucho en el coche por la calle caminando o no. Y a lo mejor, pues eso, voy escuchando algo que me gusta y se para Shinju porque me interesa algo y nos quedamos ahí y si me gusta mucho pues me pongo así, sí. Ay, es que me encanta la música tanto que la vivo. Demasiado. ¿Quién es más probable que se quede dormido? Aquí no hay dudas. That's me. Es que es súper dormilona y además es súper difícil despertarla. De veces que hemos dormido juntas o en su casa o de viaje y teníamos que salir a hoy y la he despertado y me hablaba y al rato está otra vez dormida y cuando la volví a despertar decía pero si estabas despierta y no se acuerda. No se acuerda. Sí, de hecho, me puedo abrir los ojos, contestar, a pregunta, bueno, preguntas. Hablar. Sí, sí. Sí, no darme cuenta y después ni siquiera recordarlo. Si alguna vez necesitas mi número de cuenta ya sabes cuál es el momento de pedirlo. ¿Quién es más probable que llegue tarde? Estoy quedando muy mal en este tag pero es que es la verdad soy muy desastre. Yo siempre llego tarde que siempre lo digo es un defecto que tengo pero a mí no es peor que yo. Sí, sí, sí. Sobre todo cuando quedo con Sara que casi siempre pasa a buscarme para ir juntas y como sé que va a llegar tarde pues me confío más aún y tardo más aún y es como la pescadilla que se muerde la cola y... Bueno, pero no pasa nada nunca nos hemos enfadado por eso. No, pero siempre la hago esperar... ¿Cinco minutos en el coche? Cinco. Cinco de los que cuenta ella porque suelen ser por lo menos quince. Que además siempre le digo te aviso... No. Siempre le digo te aviso cuando salga de casa para que puedas calcular y te aviso cuando esté en tal sitio porque ya sabe cuánto tardo desde ahí que ya es desde cerca de su casa. Bueno, pues igual a veces que lo avise. Pero que no pasa nada, no pasa nada. Yo soy la primera que llego tarde a todas partes y también que ella baje tan tarde es culpa mía porque siempre llego tarde. Break para merenda. ¿Quién es más probable que haga para caidismo o caída libre? No es más probable. Es que ya lo ha hecho. Lo ha hecho y es más probable porque yo creo que Sara no... Aunque fuese... Yo no haría eso. La última opción del universo. Me daría mucho miedo. Para mí es imposible hacer eso. Es que lo pienso y me pongo hasta nerviosa. Tampoco es que tenga tanto miedo a las alturas pero no podría tirarme de un avión al vacío. Bueno, yo lo hice hace muchos años. Tengo que reconocer que razonaba un poco. Bueno, no, lo volvería a hacer. De hecho, lo volvería a hacer y puedo decir y asegurar, puedo aseguraros que ha sido, sí, me atrevo a decirlo, la mejor experiencia de mi vida. Ha sido un... chute de adrenalina de... no sé, una mezcla de sentimientos indescriptible. Tenía 18 añitos. Lo hice, pues eso, para celebrar mi independencia. Sin consultarlo con nadie. Y recuerdo el momento en el que llegué a casa con el vídeo y las fotos que me grabaron y se lo puse a mi madre y a la pobre señora le iba a dar un infarto y yo le decía, pero mamá, no te preocupes y ya estoy aquí a tu lado. Ay, pobre. Pero sí, sí fue una experiencia maravillosa. Pobreñita. Seguro que se acuerda. Sí, seguramente. Venga, vamos a buscar la última. Una que me deje mal a mí. ¿Quién es más probable que se enfade conduciendo? Es apoteósico ver a Sara conducir y enfadarse porque... Pero es que odio a la gente que se hace la lista, que te hace una pirula, que se te quiere colar. Es que no lo soporto. Igual que no lo soporto así en mi vida diaria. Si me encuentro con alguien que hace ese tipo de cosas, es que no puedo en el coche, de verdad. Me supera y me cabreo muchísimo. Pero muchísimo. Pero muchísimo. Creo que nunca me vais a ver enfadada porque grabando un vídeo no veo de qué forma pues tan enfadada. La verdad es que a veces creo que debo parecer un dragón. un dragón muy guapa. Pero dragón al fin y al cabo. Bueno, y creo que hasta aquí el tag. Muchas gracias a mi querida Mina por prestarse a todo. Gracias a ti. Round 2. Ya estamos aquí preparadas para hacer la cena. Vamos a hacer breuats que son una especie de empanadillas de gambas y calabacín y también una ensalada de pepino y manzana. Os voy a enseñar los ingredientes que ya los tenemos aquí preparados. Necesitamos fideos de este estilo, salsa de soja, un calabacín picadito, media cebolla, un trozo como así de mantequilla, una cucharadita de pimentón dulce, pimienta, un puñado de gambas. Estas las hemos comprado sin pelar porque vamos a aprovechar los restos para hacer un caldito para los fideos y que tengan más sabor. Necesitamos también sal y masa brick que es lo que se utiliza para hacer las breuats. Luego os enseño los ingredientes de la ensalada. Ponemos un trocito de mantequilla en la sartén para derretirla. Vamos poniendo las cáscaras de las gambas en un cazo. Ahora vamos a poner agua caliente. Que podemos poner agua fría también y que se caliente en el cazo pero yo tengo la manía de ponerla directamente caliente de la hervidora de agua. O hervidor de agua que nunca sé cómo llamarlo. ¿Cómo lo llamas? Hervidor. ¿Hervidor? Sí. Está aquí Amina por cierto. Still alive. Ponemos el agua. Cuando coja un poquito de color la mantequilla ponemos la cebolla. en unos 7 minutos o así quitamos el caldo y vertemos. Ponemos los fríos que vayamos a utilizar. Removemos un poquito para que se vayan infragmando bien y dejamos así unos 10 minutos. Mientras ponemos un cajito pequeño con un poco de agua y lo que vamos a hacer es derretir el resto de la mantequilla. Y estoy aquí a dos cuadros con la cámara y esto. Nos acabamos de dar cuenta de que se nos ha ido un poquito la cabeza y tendríamos que haber cortado las gambas que ya ya están delirando. Así que las voy a cortar como pueda con las tijeras en la sartén intentando no rayarla. Ponemos las especias y otro poquitín de sal. Dos cucharaditas de soja y remolamos. La cantidad de cosas que se pueden cocinar y al final muchas veces comemos lo mismo. Lo mismo, sí. Una vez que esté todo bien mezclado dejamos enfriar el relleno y vamos a ir preparando la masa. Voy a coger yo el relevo de la cámara porque la experta es amina así que así lo hace ella. Separamos las hojas de la masa. Esto parece una hoja también. Es casi como una hoja. En la cámara parece. Podemos cortarla por la mitad o en tres partes según el tamaño que queramos de pregua. En este caso la vamos a cortar por la mitad. Y ahora vamos a untar bien la masa con la mantequilla derretida que la voy a poner por aquí. Untamos muy bien la masa por ambos lados. Y ahora que empiece la fiesta. ponemos un poco de relleno y la cerramos en forma de triángulo. Madre mía que arte tienes. Eso hay que explicarlo ¿eh? Que solo viéndolo no sé si queda claro. Vale. Una bandejita. Y si las puedes colocar aquí. Por cierto vamos a necesitar también un huevo batido para cerrar el pliegue que queda de la pregua y que no se nos abra cuando la metamos al horno. Esta vez voy a explicar con más detalle cómo se envuelve la pregua. Sí, porque antes solo lo hemos visto y yo no lo podría volver a hacer. A ver, el sobrante se echa por encima. Queda aquí un piquito que lo pasamos por aquí y queda en forma de triángulo. Apretamos aquí los dedos para que no pierda la forma y vamos pasando de punta a punta. Da igual que al principio no quede muy bonita porque después va cogiendo la forma. El sobrante con un poquito de huevo para que se pegue bien. Voy a intentarlo yo a ver qué tal. Me da un poco de miedo. Seguro que lo haces genial. Claro, esto es para coronar el día norria azul. Te llevo por el camino del mal. Bueno, tampoco hay que ser extremista. Esto para acá. Pinta bien, pinta bien, señores. Me sale un poco de piscas. Muy bien. Oh my god, no me lo puedo creer. Ponle ahí, perdón. Voy, el huevo, sí. Qué buena maestra tengo. Sara Vichev. Parece no ni iris. Bueno, bueno, por mí se me ha quedado un poco abierta, pero bueno. Colocamos las reguas y para el horno. Esto ya está y mientras vamos a ir haciendo la ensalada. Tenemos también las cositas cortadas en la nevera, pepino y manzana, dos pepinos y una manzana. Somos unas chicas aplicadas y ya lo hemos dejado hecho. Como la hemos hecho hace rato, bueno, la hemos cortado hace rato, lo que hemos hecho es ponerle un poquitín de zumo de limón para que no se oxide. Algunos trocitos han cogido un poco de color, pero poco. El pepino. Ay, que huele, me encanta. Huele muy fresco, ¿verdad? Sí, huele a verano. Se ha mariscado. Añadimos unas cucharaditas de agua de azahar Ay, que me huele. Otras cucharaditas de vinagre, un poco de azúcar, un poquito de agua y removemos. Está muy rica. Por cierto, un pequeño apunte. Esta ensalada la llevamos haciendo en mi casa de toda la vida, que yo recuerde. El caso es que no estoy muy segura de si es una ensalada típica marroquí o hay más gente que la hace en su casa porque nunca la he visto en ninguna parte ni la he comido en casa de nadie. Entonces, no estoy muy segura si es invento de la casa o algo que se hace como... Así que si alguien más la ha probado, ¿no? Que nos diga. Sí, dejándonos un comentario. Y si no, hashtag especialidadbutalis. Creo que están las broguards. ¿Cómo las ves? Oriándolas un poquito. Voy a aprovechar para ir poniendo la mesa. Había pensado poner este mantel para cenar, pero al final voy a poner los caminos de mesa. Que estamos a Mina y yo solo, pero bueno, voy a poner los dos. Son los que hice en uno de los vídeos de Navidad, ¿os acordáis? Pues vamos para la mesa que no he terminado de ponerla de más. Podrían no haber planchado los caminos de mesa, pero es que es superior a mí. Que actually tendríamos que haber puesto la ensalada en otro bol que tengo de estos. Al final hemos cambiado la ensalada de fuente. Se me había olvidado que tenía este recipiente. Como la vajilla está reciente, no la tengo muy controlada. Creo que están un poquitín calientes, así que vamos a tener que esperar para probarlas. ¿Oler huele? De maravilla. A ver si desde aquí se nos vea las dos. ¿Pero ya son para mí? Y acercamos esto por acá. ¿Leo what? ¿Qué significa exactamente? Pues es el nombre de... Ah, no significa nada. No. ¿No significa triángulo doblado? Que yo sepa, no. Es que al principio cuando lo he probado que luego le he echado un poquitín más de agua para que estuviera con más saldito y también ha quedado más diluido. He dicho que sabía a Bela de Zarago. Ha sido muy gracioso. Está muy rico, ¿eh? ¿Te gusta? Para el verano es un acierto. No sé si esto se lleva realmente a algo marroquí o si solamente lo hacéis en la casa, pero sabe totalmente a marrocos. ¿A qué sabe a marrocos? A productos. ¡Oh, qué bonito! ¿Verdad? Hubo un tiempo hace ya bastante al principio, aunque me duró la época. Estuve intentando aprender árabe, pero no el árabe clásico, sino lo que hablan en Tanger, que es lo que hablan ellos, aunque bueno, vosotros también habláis rifeño. Sí, es el dialecto marroquí que se usa en casi todo Marrocos. Esto se llama Darilla y esto data de hace 10 años atrás. Sara aprendí árabe y tenías una libreta en donde ibas apuntando todo lo que... La tengo. Díse la libreta. Díse la libreta. Voy por la reliquión. ¡Dios mío, qué fuerte! Este cuaderno es un tesoro. Realmente es un listing telefónico en el que iba apuntando las palabras, organizándolas por letras y siempre lo llevaba conmigo y estaba siempre preguntando ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice el otro? Es que encima está súper currado. ¿Qué recuerdos? La pena es que ya no me acuerdo de casi nada. Es que si hubieses continuado al ritmo que ibas porque en súper poco tiempo prácticamente no se entendía. Pasaba mucho tiempo con nosotros en casa y tal y entendía las conversaciones que no es que estuviésemos todo el rato hablando porque es de muy mala educación. No, a veces es una llamada por teléfono que no entendía exactamente todo pero sí de que iba a la conversación más o menos. Pero es que es un poco difícil aprender este dialecto porque no hay gramáticas ni hay clases o por lo menos no la sabía entonces y a mí resulta muy difícil aprender sin método. Necesito poder ver las estructuras que yo le he hecho siempre que es una cosa que yo le doy mucha importancia que me ayuda mucho a aprender y como con esto no podía no me sentía a cabo. Bueno, a ver si saco tiempo este verano antes de que vayamos a Marruecos y repaso un poquito y yo creo que esto ya está. Thanks. Ha merecido la pena. Se jugó. Parece que no tenemos abuela. Bueno, pues ya hemos terminado de cenar. Estaba todo riquísimo. Ha sido genial. Me ha encantado estar cocinando haciendo vlog comiendo cosas ricas y con amigas. Bueno, la historia llegó a su fin. Espero que os haya gustado que haya estado a la altura aunque repito que no soy experta ni nada. La idea era pasar el día juntas y hacer cosas divertidas y bueno, si os podíamos proponer alguna receta pero de verdad que lo has hecho genial. Estaba todo riquísimo y tenéis que probar las recetas y contarnos. Os mandamos un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!